hola que tal amigos miren ahora me he venido nuevamente para el cantón piedra gordas yo sé que ya hice un vídeo de acá pero este ahí ese día me quedé corto y como pues realmente ahora el canal de youtube ahorita ha seguido pues creciendo un poquito más y hay más suscriptores de cuando vine a hacer el primer vídeo aquí a pedra gordas decidí venir y hacer otro vídeo aprovechando el día aprovechando el sol que está haciendo y bueno les voy a enseñar este lugar tan fascinante ubicado en el municipio de santa rita departamento de chalatenango santa rita la tierra que vio nacer al mero willy walking un gran amigo mío les voy a enseñar cómo está o cómo es el lugar aquí para que ustedes más adelante si gustan lo puedan visitar también espero les guste este vídeo que se suscriban a mi canal de youtube y que lo sigan compartiendo para que más personas puedan conocer ciertos lugares de mi amado chalatenango vamos a vernos queridos amigos miren ahorita me encuentro como ya les decía en el cantón piedra gordas ubicado en el municipio de santa rita departamento de chalatenango este lugar a pesar que es un cantoncito tan pequeño tiene muchísima belleza que yo deseo que ustedes puedan conocer para que en otras oportunidades si ustedes desean realizar turismo interno y venirse al departamento de chalatenango puedan ubicar este bonito cantón en el municipio de santa rita esta es la pequeña iglesia de piedra gordas una iglesia que como ya lo digo es pequeñita pero es muy bonita bien pintadita miren y lo más es lo que más me llama la atención a mí de este lugar es que es prácticamente una placita miren una placita bien engramadita la gramita siempre aquí permanece con ese color verdecito que tanto nos agrada ese color naturaleza que sin duda alguna nos emite ese mensaje que es bastante agradable poder estar acá dentro de la del cantoncito tenemos este pequeño kiosco un kiosco bastante bonito en donde la gente por las tardes se viene a se vienen a sentar acá miren se vienen a sentar acá y a pasar la tarde enfrente de la iglesia de piedra gordas yo les voy a ser bien honesto de los cantones de chalatenango de los que más identifico yo piedra gordas les puedo decir que es uno de los que más me fascina y de los que más me interesa a la hora de querer visitar pues acá en Santa Rita piedra gorda se ubica prácticamente a unos dos kilómetros antes de llegar al centro de Santa Rita allá hay un cerro que es bastante famoso en donde la gente pues hace sus caminatas y desde la cima del cerro se tiene una vista magistral desde bueno se puede ver inclusive el lago Xuchitlán este lugar es bastante tranquilo si usted se viene para acá yo le garantizo que va a andar con toda la seguridad del mundo y no le va a pasar absolutamente nada miren estos cuadritos son como unos caminitos un caminito mejor dicho pero de colores un caminito de colores que lo lleva hasta la iglesia les voy a mostrar la iglesia así más de cerca creo que está cerrada ahorita pero vamos a ver así alrededor de la iglesia miren también hay unas banquitas aquí usted se viene puede sentar aquí por tiendas no se va a preocupar porque hay tres tiendas alrededor de la iglesia en donde usted puede comprar ahí sus churros, sus gaseosas y podérselos comer aquí miren ahí está el guardián de la iglesia más allá miren hay una pupusería también en donde usted puede venir a comprar sus pupusitas y bueno comérselas aquí también si quiere el cantón piedras gordas tiene dos dos entradas y dos salidas la primera es la que está allá justamente en la calle principal que conduce hasta Santa Rita y si usted se va por allá también va a salir prácticamente a una calle de polvo que lo va a llevar hasta la longitudinal del norte en rumbo hacia la cabecera departamental de Chalatenango ahí está la iglesia pero lamentablemente está cerrada no podemos ingresar ahorita vaya amigos miren al parecer al parecer ya se viene la tormenta ya se avecina una tormenta entiendo que el día de ahora por la tarde o mañana en la madrugada en la madrugada pues venía la tormenta ¿cómo se llama la tormenta? Julia la tormenta Julia aquí en piedras gordas Santa Rita ya se comienza a ver las nubes de tormenta pero quiero mostrarles un poquito alrededor aquí miren las casitas las casitas bastante pintorescas de acá de este lugar tan tan chiquito pero tan bonito que yo les apuesto que ustedes se vienen para acá y les va a robar el corazón este lugar tan tan especial para muchos también muchas personas que se fueron ya para fuera del país y que eran de aquí de piedras gordas espero que les guste este video tan bonito que vamos a estar subiendo aquí a este canal miren el perrito como está jugando allá eso es lo lo bello de estos lugares que uno se topa con con escenas que allá en la capital ni de broma pues las podría encontrar pero aquí en Chalatenango sin duda alguna pues nosotros podemos visualizar estampas de pueblo pues que y de cantones también que que la llevamos siempre pues en nuestros corazones y en nuestra mente si o no que aquí piedras gordas a pesar que es un es un cantón bastante pequeño de Chalatenango bueno de Santa Rita Chalatenango es bastante bonito si la verdad que nos estaban diciendo que fuéramos al cerrito aquel que estallaba si ya viene el agua y nos puede agarrar por ahí si hombre vamos a subir todavía porque yo creo que Willy conoce va si Willy nos invitó en en diciembre parece que fuéramos por allá pero este ahorita no nos da el tiempo porque vamos también vamos para otro lado seguir en la ruta grabando y bueno queremos hacer buen contenido un contenido que que creo que nadie más lo está haciendo ahorita en Chalatenango este nosotros le estamos poniendo mucho empeño verdad en sacar contenido positivo pues que no y no aprovecharnos también verdad de de personas pues con con como se llama con problemas verdad y la gente se cuelga de eso pues nosotros tratamos la manera de mantener eso pues de de respeto ser formales ser formales la verdad que que eso eso creo que nos nos ha caracterizado y nos va a seguir caracterizando porque no 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 queremos la verdad mira ahí le andas haciendo propaganda la camisa del chalate la nueva la nueva camisa del chalate la tercera indumentaria del equipo mira la gente lo más seguro que va a preguntar cuánto vale ahí veinte dólares veinte dólares cuesta veinte dólares y le están pidiendo mucho dicen allá para para Estados Unidos así que si quieren alguna ahí la pueden pedir aquí también ahí se las mandamos no es broma bueno vamos no nos corresponde a nosotros nada cree que es cierto vamos a ver ahí y como les decía ya viene la tormenta así que vamos a seguir en la ruta porque vamos un poquito lejos ahorita y bueno amigos así finalizamos otro video acá de Piedra Gorta Santa Rita Chalatenango un cantoncito bastante pequeño pero hermosísimo para que usted se pueda venir a pasar la tarde con la familia con los amigos a conocer estos lugares tan mágicos y tan únicos que solamente el departamento norteño Chalatenango ofrece un gustazo amigos un abrazo espero que les vaya bien en esta semana que inicia y les pido de favor que si les agrada el contenido que estamos publicando acá en César Serrano se puedan suscribir a mi canal compartirlo y de esta manera poder llegar a más personas y que fuera de este país se pueda conocer también Chalatenango y El Salvador un abrazo y muchas bendiciones queridos amigos Chalatenango chalatenango